Hola, hola, yo soy Nadia, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que son los resultados después de utilizar por 15 días vaselina para supuestamente hacer crecer las pestañas. ¿Será que sí me crecieron? Bueno, pues si les interesa saber esto, los invito a que se queden, sigan viendo hasta el final, que compartan, comenten, me regalen muchos deditos arriba y por supuesto que se suscriban. Este video tuve que haberlo subido desde hace como un mes aproximadamente. Justamente hace un mes me tocaba subir el primer video de resultados, pero como muchos ya saben y como ya les había estado platicando en varios videos, pues no había podido grabar por cuestiones personales, pero no se preocupen, volví a empezar a utilizar este producto, la vaselina para las pestañas, hace 15 días justamente. Volví a empezar desde cero, así como voy a empezar con el shampoo de semillas de papaya para hacer crecer el cabello. Así como empecé con ese shampoo, también volví a empezar con la vaselina para las pestañas. Hoy justamente se cumplen 15 días, es por eso que hoy les voy a platicar cuáles son los resultados o qué es lo que yo he notado distinto en mis pestañas. Lo primero que este tratamiento o la vaselina prometía para nuestras pestañas era la hidratación. Sí se sienten hidratadas, sí las siento un poco más manejables, siento que es mucho más sencillo ahora que he utilizado la vaselina, siento que es más sencillo pues rizarlas, enchinarlas, siento que me tardo menos, que me cuesta menos trabajo, por lo tanto en la hidratación creo que sí ayudó. Otra de las cosas que esto promete es dejar las pestañas mucho más suaves y también lo cumplió. Al menos yo como que no sentía antes una suavidad tan linda en mis pestañas, a pesar de que tengo los cabellitos algo gruesos, pues sí, la verdad es que no se sentía como muy lindas, muy lisitas y ahora sí. No les puedo decir ahorita porque pues traigo rímel ya, pero también lo estuve aplicando en la ceja y también se siente muy muy linda, entonces la suavidad también lo cumplió. También nos prometía dejar las pestañas más gruesas, al menos en ese punto pues no siento una gran diferencia porque pues siento que no tengo las pestañas tan, tan, tan delgaditas, pero pues no, al menos en eso como que no siento tanta diferencia, en la ceja tampoco, o sí, ¿será que sí están un poco más gruesas? Pues miren, aquí estoy viendo que me está saliendo un cabellito de cejita y sí está un poquito más grueso que los demás. Entonces, pues como es algo que como no tomamos tanto en cuenta o no nos fijamos tanto en eso, pero yo creo que sí, ¿eh? A ver, déjenme, les digo, sí, sí se ve un poquito más grueso el cabellito. Por lo tanto, vamos a decir que también funcionó y logra que nuestras pestañas estén un poquito más gruesas y por qué no las cejas también. Pestañas fuertes. También siento que me ayudó muchísimo. Como les digo, siento que ahorita no batallo tanto para rizar la pestaña, con enchinador y con cuchara de todos modos lo hago, pero siento que batallo un poquito menos, que me tardo menos. Y sí siento que están mucho más fortalecidas, no se me caen ya las pestañitas. Digo, no es que se me caiga, no sé, como el cabello se cae normalmente, ¿no? Una caída normal de cabello. Pero, pues hay personas que a lo mejor por tener la pestaña muy delgadita sufren con que se les cae muy fácilmente, que sea muy fácil que se les desprendan o que se les quiebren. En mi caso no pasa porque pues sí tengo las pestañas un poquitín gruesas, entonces creo que sí, sí me ayudó también en eso. Sí siento que cuando las rizaba antes de utilizar la vaselina y cualquier otro producto, pues sí siento como que al momento de rizarlas como me costaba mucho trabajo, pues sí se me venían algunas pestañitas y ahorita ya no tanto. Entonces creo que también sí, sí ayudó en eso. Pestañas abundantes. En eso sí también tengo que decirles que siento, la verdad es que sí siento una gran diferencia, sobre todo de un lado, más de un lado que de otro. De este lado siento más pestañas y siento como que tengo pestañas un poquito chiquitas, o sea que están creciendo. No sé, siempre de este lado tengo más cantidad de pestañas y con la ceja igual, pero la ceja siento que en esta ceja es donde tengo un poco más de pelitos, más cabellitos y en esta no tanto. Pero sí creo que me ayudó, en las pestañas de abajo también veo una gran diferencia. Se ven más lindas cuando las maquillo, ya se ven muchísimo más pestañitas, o sea no se ve como que una que otra, no es que tuviera una que otra, pero sí tenía menos cantidad que ahorita. Eso también me ha gustado. Sí, miren, aquí veo unas pestañitas súper chiquitas, entonces sí, también deja las pestañas súper abundantes, o al menos te van creciendo más. Y por último, el crecimiento de las pestañas. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes de cómo es que tenía las pestañas antes de comenzar a utilizar la vaselina para hacerlas crecer y 15 días después, es decir, hace unos momentos me tomé esa foto sin nada de maquillaje para que ustedes puedan ver la diferencia. Siento yo que sí se ve una, pues, ligera diferencia en el crecimiento, pero sobre todo, como les decía anteriormente, la abundancia de las pestañas. Tengo más cantidad de pestañas en la parte de abajo, arriba también, pero no es tan, tan notorio. Y la ceja, al menos yo siento que la ceja también me ayudó un poco. No lo sé, ustedes díganme, son 15 días apenas. Y bueno, pues, sí me ha gustado el resultado que está dejando. Sí siento las pestañas un poquito más largas y se ven bonitas. Ahorita traigo dos capas de rímel y siento que se ven bien. Me gusta cómo se ven. Sí siento que ha crecido un poquitito. Digo, tampoco es algo exagerado, pero sí siento que ha ayudado. No tanto como los aceititos que le subí hace algunos meses para hacer crecer las pestañas, como ese tratamiento para hacer crecer las pestañas. Pero sí, creo que también la vaselina nos va a ayudar a que crezcan un poquitito más las pestañitas. Hasta aquí este video de resultados estamos utilizando vaselina para hacer crecer las pestañas. La verdad es que sí, noté algunos cambiecitos. Pero dentro de 15 días les tengo otro video de resultados, es decir, un mes utilizando vaselina para las pestañas. Y ya veremos si sigue funcionando. Y de acuerdo a eso, veremos si hacemos otros dos videos o hasta ahí la dejamos, si se estancaron, si ya no crecieron o si sí siguen creciendo, no sabemos qué pueda pasar. Así es que no se pierdan ese próximo video dentro de 15 días. Este miércoles tenemos la reseña de los productos de Yuya en colaboración con Pons, que son para limpieza facial. Así es que no se pierdan esa reseña en punto de las 6 de la tarde. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!